La pelota venía para Batista, no pudo, la va a buscar también Cantina en el equipo de Fernandino pero no lo consiguen, si Pedro Silva Torrejón va jugando hacia adelante con Winston Fernández entregó la pelota hacia atrás para Varane, Varane con el lado interno, un zurdazo hacia adelante buscaba la posición de Ventancur, acá viene Ventancur, se quejan que la paró con la mano Ventancur abre por el sector de Vipcho, va para Rigolito, dentro del área, remató Rigolito, el arquero está a gol ¡Gol! ¡Gol cabanito! A Ventancur, gol ¡Gol! Del Boston, de Boston River, miramos los destinos, los designios de la Moira, decían los griegos no Paspati, los griegos, porque así es el fútbol y así es la vida estaba en el banco de relevo, se lesionó a última hora a Martinucho y le dijo que el de Grantejera, mirá que vas a jugar y la mandó a guardar a los tres minutos del primero y rebote el arquero Lerda y ni Lerdo ni Pérez Oso, Rubén Ventancur, cabanito, puso el primero Guillén Una jugada típica de número 9, Ventancur recibió en la media luna, abrió hacia la derecha donde apareció Rigolito jugó el mano a mano y remató al arco, la floja respuesta del arquero Danilo Lerda le dio una segunda oportunidad al delantero Ventancur, que tengo que beneficiar también lo que hizo porque apareció muy cerca, fue a buscar, no se quedó en el punto penal y con el rebote que dio el arquero terminó empujando la pelota al fondo de la red rápidamente se pone en ventaja a Boston River que puede empezar a manejar los hilos del partido Ah, vista pasivo a la vida, más fácil Nadruz tira la pelota por izquierda para Wistos Fernández la bajó notable, lo marca Telechea, retrocede Telechea viene Wistos para Facundo Rodríguez, tocó atrás la pelota, venía para Alberti y gol, que golazo Nadruz, gol, que digo gol, golazo para pararse e irse un gol antológico fenomenal y pensar que vos decís, si no sos hincha de los equipos decís voy a ver a esta hora de la tarde, voy a escuchar Boston River y Deportivo Maldonado no sabéis el gol que acaba de ocurrir acá en el Centenario un golón, el comentarista me va a complementar yo les digo, que de afuera del área, una pelota sobrando que apareció allí en tres cuartos frontal al arco y que Nadruz sacó un balinazo, pero una patada infernal que rebota del lado de adentro en el techo del arco y cae detrás de la goal line, golazo, no llegaba Lerda ni nadie nada que hacer para el guardameta y a los 29 del primer tiempo Boston River estira ventajas, 2 a 0, golón de Nadruz en el Centenario y probablemente todos los adjetivos que se le puedan poner a este gol van a quedar cortos un tremendo golazo de Agustín Nadruz y me arriesgo a decir, por supuesto, no hubo muchos va a ser el gol de la fecha, una jugada por izquierda tiene muchos espacios que no aprovecha el equipo Deportivo Maldonado a sus espaldas que sí lo hace el equipo de Boston River, el esférico fue al medio, la bajó Facundo Rodríguez la descargó hacia atrás un compañero que llegara no lo hizo de buena manera, pero capturó el rebote en Adruz y como está en el manual, esas jugadas al borde del área hay que terminarlas le pegó con una potencia infernal, el esférico dio en el travesaño que todavía se mueve, pegó en la línea y subió nuevamente al techo del arco 2 a 0, la victoria ahora de Boston River en este partido en media hora de esta primera parte, se pone en ventaja y estira la diferencia hábitat pasivo, la vida más fácil bueno, estas son las cosas que tiene el fútbol esto pasa permanentemente, esto pasa en todos los deportes en realidad porque se van a enfrentar de repente los que no están arriba y van a decir, no, no está bueno el partido pero el fútbol te entrega esas cosas acá viene el córner desde la derecha el cabezazo ¡Gol! 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 De Boston River, de Boston River Barán me parece en última instancia con el golpe de cabeza el zaguero ganando como acostumbra en área propia y también en área ajena va muy bien de arriba Nicolás Barán el frentazo y a cobrar y a los 16 minutos del complemento ya es goleada en el centenario Boston River 3 Deportivo Maldonado 0 el zaguero Barán de cabeza cuando intentaba tímidamente crecer en el partido Deportivo Maldonado y ponerse en juego con un gol de descuento finalmente aparece esta jugada que termina siendo de mucho peligro y un córner que culmina con el tercer tanto de Boston River muy bien el futbolista Barán que no es nuevo había avisado en dos ocasiones en la primera parte sorprende que cabecé tan solo en el corazón del área pero lo hizo de muy buena manera se desmarcó se elevó mejor todavía terminó poniendo un cabezazo que nada pudo hacer el arquero Danilo Nerda 3 a 0 y parece ser que el partido está definido Ah, vista pasiva, la vida más fácil Bien, gracias sacaba Alberti con el córner al primer palo el cabezazo y después le queda Cantera se lleva la pelota puesta se arroja contra el línea de fondo para evitar el córner lo logra viene Sosa recién ingresado mandó el centro al segundo palo mucha vitamina no puede la Rosa va a venir Alberti Alberti toca hacia atrás para Rigolito Rigolito va a tirar ¡Oh! ¡Qué gol! ¡Viejo golazo! ¡Rigolito! ¡Gol! 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 ¡Golazo! de Boston River Matías Rigolito con un golazo sensacional un balinazo extraordinario un derechazo invisible que cayó como un rayo en el arco de la Colombia es larda no pudo hacer absolutamente nada y a los 27 minutos del complemento Rigolito pone el cuarto y la historia se acabó aunque ya se había terminado hace rato Boston River 4 Deportivo Maldonado 0 colazo de Rigolito lo decíamos cuando llegó el tercer tanto que el partido estaba prácticamente definido bueno con este cuarto gol la situación es la misma Boston River que aproveche cada uno de los errores que muestra en el fondo Deportivo Maldonado Rigolito capturó el balón al borde del área rápidamente y de forma muy inteligente sobre todo la velocidad mental para jugar una pared con su compañero e ir a buscar se entendieron de maravilla recibió y sin pararla terminó rematando tan fuerte que se coló por el vertical izquierdo del arquero Daniel Herda que tampoco tuvo nada que hacer un verdadero golazo de Rigolito que no solo viene mostrando velocidad y mano a mano muy buenos sino que ahora también demostró una rapidez mental propia de un futbolista que está teniendo una gran noche Hábita pasemos la vida más fácil Winston Fernández con pierna zurda para hacer este tiro de esquina 4-0 gana el Boston ahí viene el primer palo ¡Gol! 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 De Boston de Boston de Boston de Boston River un gol tremendo un centro desde la izquierda y el zapatazo tremendo de Romero que sobraba en el borde del área la incrustó en las redes de Merda y Romero que entró en el segundo tiempo el señor Diego Romero conquista el quinto es lotería 5-0 Boston River para seguir agrandando el resultado de este tanto de Boston River ya partido no existía hace un buen rato desde el tercero de Boston River que el encuentro estaba terminado ya estaba definido el partido había caído en un pozo ya el trámite ninguno atacaba a Boston River porque no lo necesitaba Deportivo Maldonado porque no podía ambos entrenadores habían hecho variantes para dosificar a sus futbolistas en el caso de Juan Tejero en el caso de Paladino por supuesto para intentar generar algo más más allá del empate o una victoria estaba lejísimo bueno una nueva desatención en el fondo Deportivo Maldonado que fue recurrente durante el partido termina capitalizando un hombre que ingresó en el complemento para definir con su pierna zurda cara interna al segundo palo mucha potencia nada que hacer para Lerda goleada y pico de Boston River en el centenario hábitat pasivo la vida más fácil